Oh, hola, soy Cletus, bienvenidos al cielo Hiciste cosas buenas cuando llegaste aquí La gente buena merece buenas bendiciones especiales Cuando te sientas triste Cuando el que quieres muere Lo encontrás en el baúl Con su cara bien azul Bórzate para ti Lo podrás resolver Si tu vida peligra Sabes aquí amar Porque ya está aquí, querubín Y salvaremos a tu amor de una muerte atroz Porque ya está aquí Querubín, no te vamos a curar aquí Porque los buenos dan amor Aliviamos tu dolor A peleo tú no harás Lo pesado ya se irá Así que siéntate Y déjate bendecir Porque somos querubín Salvaje Porque ya está aquí, querubín Y salvaremos a tu amor de una muerte atroz Porque ya está aquí, querubín No te vamos a curar aquí Porque los buenos dan amor Porque los buenos dan amor Aliviamos tu dolor A peleo tú no harás Lo pesado ya se irá Así que siéntate Y déjate bendecir Porque somos querubín Y que tú no harás la vida atroz Ya está aquí, querubín